Tocan shit en el Cubase, men Ahora que lo tengo no voy a dejarlo, sigo intacto en el compacto Es tan solo un pacto, cuando lo hago sueno hardcore Suena bien, solo rap, cuando te lo aprenderás Academy con Sonic Uprising, siempre mucho más Hardcore rap, crema pura, a esta altura no hay tensura Rima dura, fiesta para tu locura, cuanta cura de la música La pone dura hasta los rappers de pastel Perra, voy en business class, voy en business class Tráeme más champán, tráeme más champán Perra, perra, voy en business class, voy en business class Tráeme más champán, tráeme más champán Perra, perra, voy en business class Tráeme más champán, tráeme más champán Perra, perra, voy en business class Voy en business class, tráeme más champán Tráeme más champán, perra, perra Subo el nivel, lo hago bien S-U-A-K-A Rap del sur Mira tú, con tu crew Somos tantos en el movimiento Que no ven la luz Is for you Mix on Rap, flow, beats Voy en business class, trajme más champán, trajme más champán, perra, perra Voy en business class, voy en business class, trajme más champán, trajme más champán, perra, perra